¡Vamos con sus palmas! Y venimos a exaltar y levantar este altar de adoración ¡Eh! ¡Aleluya! Quiero hacer una pregunta en esta noche ¿Quién vive? ¡A su nombre! Vamos y se la sabe, cántale conmigo Dígalo Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el nombre Levanta tu voz Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el nombre Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, cordero de tu voz Ya que exaltemos su incómodo para que el paz está Al que vive por siempre Al gran gozo Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el nombre Al que es digno de recibir el nombre Levanten a Jesús, al que es digno de recibir el nombre Levantemos nuestras manos y adoremos Al que es digno de recibir el nombre Al que es digno de recibir el nombre Levanten a Jesús, cordero de tu voz Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, cordero de tu voz Gloria, Dios, cordero de tu voz Gloria, Dios, salvemos Gloria, Dios, salvemos Sin comparado en la majestad Al que vive por siempre Al que es digno de recibir el nombre Al que es digno de recibir el nombre Así es digno de recibirnos Sólo tú eres digno Así es digno de recibirnos Sólo tú eres digno Así es digno de recibirnos Levanten nuestras manos y adoremos A Jesús, torero de Dios Hoy salvemos sin comparable majestad Al que vive por siempre Al grande sol, a Jesús Levanten nuestras manos y adoremos A Jesús, torero de Dios Hoy salvemos sin comparable majestad Al que vive por siempre Al grande sol, al que vive por siempre Al grande sol, al que vive por siempre Al grande sol, a ti vive por siempre Al grande sol, al que vive por siempre Al grande sol, a Jesús Levantemos nuestras manos y abrimos a Jesús No quiero de tu hogar, desaltemos sin comparar el malestar Al que vive por siempre, al gran gozón 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 A Jesús ¡Que te escuches el trono de alabanza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!